Ella está sonando más que el cañonazo Rica como caramel y con lo que se ponga se le ve el cuestazo Es que ella no es el éxito, esa niña se es el éxito Hola ¿Quién es palentón y todo? Hola Vamos a terminar ahí, el piso que te va a lo que lo echamos con antes Voy a poner una puta roja y me voy a poner una puta roja Voy a poner una puta roja Me tiene como a los caballos sin mirar pa' la vez que llevo y planto banderas Ella no la quiere con la vida A ese mío, a ese mío, a ese mío, a ese mío No tiene hijo y le dice mami Es que ella es cutazo a vos Es el lujo que no se lo da a cualquiera Oh, ah No me la mire porque te sopa ¡Wey! Hicimos un pato de popio Hasta la cara hasta que me vuelo Es como está el tráfico a la gala Está el tráfico a la gala Lo que me dijo y le dice mami Es que ella es cutazo a vos Es el lujo que no se lo da a cualquiera Oh, ah No me la mire porque te sopa a mí Hicimos un pato de popio Hasta la cajita hasta que me muera Hey, hey, hey Ay, todas las mías, todas son mías asegurao Déjala que vay lejos, lo hace todo conmigo Ya, aquí salió los huesos brundillas Aquí salió dequila Aquí salió con las palas Hola, dale, chora Ya, casi no, aquí salió No, no, yo aquí salió 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 Ella tiene un martelén Haceme bien Ya le llame todo lo malo Lo mío no se toca Pero si se deja tocar Yo te lo regalo ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es el libro? Si hay alguien, no sé Me tengo una guitarra Pa' cuando digo Algo te voy Lo mandeé ¿Tu sabes que no el mio mato te hijo? Dicen que el lado Si no se enoso tu retiro En serio Mira que los pedigamos A las más pros para hacer En serio Te veo como blanco Lo llame Lo que en el hoy le dicen Mavi Es que ella es el gustazo, es el lujo que no se lo da cualquiera No me la mire porque esto es pa' mí Hicimos un posto de popida, hasta en la cajita, hasta que me muera Esto es una llama que cañonazo, rica como caramelo Y con lo que se ponga se le ve el cuepazo Es que ella no es el éxito, esa niña se es el éxito En los files de su cara Aún te lo voy a hacer de la rica Lo voy a hacer con el éxito Con el éxito también Echa a sede El tío 20 años Si quieres metete una rica de repa Si, pero una rica de repa es lo que significa Menor tiene un carácter más magado Menor tiene un carácter más magado Y después le coge Atrás de eso La musiquita chola Si, pero una rica de repa No me la mire porque esto es pa' mí Hicimos un posto de popida, hasta en la cajita, hasta que me muera Esto es una llama que cañonazo Rica como caramel Y con lo que se ponga se le ve el cuepazo Es que ella no es el éxito Esa niña se es el éxito En los files de su cara Sin prender cara Tiene un talentazo No es lo mismo a la de mi cara conmigo No es lo mismo a la de mi cara conmigo No es lo mismo a la de mi cara conmigo Me dice presión nunca más probao' con eso Que yo soy un disparao' No es lo mismo a la de mi cara conmigo Vaya le mando a la coro, 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 coro Si, ya está también la coro, coro Que no canta más que nosotros Que escribe más que nosotros Usted no está más lindo que nosotros Usted es lo que quiere parecer Oh ah 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 No tiene época y la dice mami Es que ella es el putazo Ese lujo que no se lo da a cualquiera Oh ah 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 No me la mire porque todos sos pa' mí Hicimos un pacto de popida basically hasta la caguita Hasta que me muera Yo soy responsable de lo que digo No es lo que puedo entender Ooh ah 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 ah